Recuerda que ella no lloró, cuando nos encontramos, yo pensaba reír, aquí te gustó, y por ahí es... Mami suéltate el pelo, como lo hacías en la disco, aquel día que te conoció. Mami suéltate el pelo, como lo hacías en la disco, aquel día que te conoció. Es que estás tan dura, estás tan dura, que tu cuerpo a mí me lleva a la locura. Es que me voy en un viaje y es interminable, estas ganas son insaciables. Quiero invitarte, ya que no te veo desde el martes, nos fuimos el sábado, y no me acuerdo de la nota que cogimos tú y yo. Super sólida como bloque, pa' que la compra no se equivoque, y sin tabella ni te pica, pues entonces dame un toque. Soy tu máquina sexual, pero sin echarme el token gratuita, pa' que tus amigas no se equivoquen. Soy otro duro en esto, me dicen el Chippy Hammer, pa' que tus envidiosas al pendiente me lo mames decir. En esto yo soy el que decido, si entras a la disco y te quitas el vestido. Pero suéltate el pelo, cegarrizo chino, dale, quítate la ropa que ya yo escogí el destino. Da hot, prendiéndonos a solas en calor, perro con burla, porque tus amigas quieren el favor. Mami, suéltate el pelo, como lo hacías en la disco, mami, suéltate el pelo, como lo hacías en la disco, aquel día que te conocí yo. Cuando estamos cerca, los negros te traicionan, ya tú no puedes disipular, y el pelo te tiene que cortar. Se me pega, me dice Weaver, vámonos pa' la brega, tú sabes cómo yo era. Que me dice, vamos afuera. Ella me pide el número de celular, y por supuesto que se lo voy a dar. Se me pega, me dice Weaver, vámonos pa' la brega, tú sabes cómo yo era. Que me dice, vamos afuera. Ella me pide el número de celular, y por supuesto que se lo voy a dar. Es que estás tan dura, estás tan dura, que tu cuerpo a mí me lleva a la locura. Es que me voy en un viaje, y es interminable, estas ganas son insaciables. Oh, quiero invitarte, ya que no te veo desde el martes. Oh, nos fuimos el sábado, y no me acuerdo de la nota que cogimos tú y yo. Mami, suéltate el pelo, como lo hacías el aviso, aquel día que te conocí yo. Para Nene, el Weaver, el gran JP, papi, el gran JP, braga de producer, quien más, que tú, 3-0-0 más, para Nene Studios.